Con apenas dos meses de funcionamiento y la única de su tipo en Cumanayagua, la casita infantil ubicada en la finca El Porvenir, recibe niños de quienes elaboran en el proceso productivo del tabaco. Aquí le enseñamos los hábitos de alimentación, le enseñamos también los hábitos de higiene, como lavarse la boquita, las manos antes de merienda y después de almuerzo. También le enseñamos a comer todos los vegetales, frutas, viandas. Hasta ahora todos se han mantenido los alimentos a su horario. Tenemos una niñita de un añito, que el almuerzo es a las 11 de la mañana. Ya los otros de 2, 3, 4 años almuerzan de 11 y media a 12 menos cuarto. A las 12 la acostamos. Están durmiendo hasta las 2 y 40, durmiendo hasta que se levantan a su horario de merienda. Tengo un nieto que está aquí en el círculo infantil que abrieron aquí y así mi hija puede trabajar también. ¿Qué atenciones le dan a los niños ahí? A ver, maravillosa. Porque incluso yo trabajé en la cocina un tiempo, el alimento está bastante bien elaborado, se les da plato fuerte a los niños, se les da merienda. Yo he solto a las demás compañeras que están, a las demás mujeres que están allá en el tabloncito, que se ponen a trabajar, sí pueden y ahí se las atiende a sus niños. Que no hay preocupación de que tengan que dejar al niño con algún cuido, con algún vecino. Aquí se le incorpora aquí. El desarrollo de habilidades y el cumplimiento del currículum docente en correspondencia con la educación primera infancia está dentro de las acciones que realizan en la institución. Ampliar la matrícula con infantes del asentamiento El Tabloncito está como objetivo para la próxima etapa. Además que la totalidad de las madres que allí laboran incorporen sus hijos y formen parte de la lista de niños de la casita infantil. Guillermo Martínez López, Notisur.